hola estamos en un nuevo vídeo y como ven de vuelta en plantas versus zombies porque bueno no tenia tantas ideas para hacer el vídeo pero bueno vamos a con que seguimos bueno vamos a los puzzles y nos faltan un montón todavía vamos a rompejarrones esto es un rompejarrones y se nota alguno de estos niveles son muy difíciles buena suerte ok sé cómo son estos que te pueden dar plantas o zombies para que lo puse ahí genial verdad juchita voy a poner una por aca hay son bastantes zombies verdad Ahí está, es un lado de los guisantes Ahí, hasta no Ataca Ataca Genial Ahora no me están atacando ¿Verdad? No puedo dar Ahí está Esos son bastante fáciles Me tocan plantas bastante buenas ¿Verdad? Muy fácil esto estuvo Simplemente una saquejante que lo coloque mal Pero bueno Victoria y con monedas Genial Ok, en este video vamos a Hacer un montón de puzzles Ok, estamos acá de vuelta Si, con el segundo trofeo Bueno, ganamos Así que Tengo más moneditas Así que vamos a jugar a los minijuegos Tampoco no tengo tan Lo que también caritos Voy a usar No lo tengo Dos Vejezombis No Ok, creo Y esto no es nada Ok, voy a hacerle Estoy en normal No sé Por este nivel No creo que se haga tan largo No sé Acá estamos de vuelta Ok, estas Son bien difíciles Ok, tenemos bastante Yo me voy a elegir a estas Son las que siempre me convienen Este tipo de niveles Ay, yo he sentido que está bien ¿Verdad? Con un minisito Al momento Como siempre Hay que hacerlo Simétrico Ahora si es urgente No hay que hacerlo simétrico Pero solo si es urgente Porque si ahora no es urgente Me muero Manero de decir, chicos Por si acaso Porque hay gente que se lo cree Ay, no lo puse igual Lo puse mal Pero no veo donde vino Ay, vino Ay, vino Ay, vino Ok, ya sé donde está Ataca 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 Necesito más, eh Necesito más estos Listo Listo Por lo menos En todo En la fila Puedo atacar A mí no sé Bueno, menos acá Con los novales Ok, ahí viene uno Ok, ahí está Derrotado Lo principal es Atacar Eso es lo principal Atacar No tengo Para plantar Ok Ahí está Ahora con todo Puedo atacar Atacar Un par de plantas Para que pueda ver Esta Se me ha crecido Este Ok Vamos bien Yo debo De usar más plantas acuáticas No estoy tan acostumbrado Que me lo pasé Bien Bien rápido El nivel Del Acuático Ok Pero hay que poner Estas Plantas Hay que poner Estas Para así Puedo atacar En todos lados Ok Simétrico Bien Sabía Como sabía Que iba a atacar Porque siempre me viven de acá Porque yo tengo Me ha venido bastante bien Ahora ya podré saber Perfectamente Donde vienen los zombies Ay Que lindo Ver todo simétrico Ahí están Más plantas Que deben estar Perfectamente Simétricas Ahí se siente Tan bien Vértigo simétrico Ahí está Bien hecho No es No es Tan grande Como la ola Del Del video Pasado Pero Si no da Ok Vamos Hacer una regla Y esa regla Va a ser Que En plantas Versus Zombies En plantas Versus Zombies Vamos a Hacer En dos partidas A día Porque O si no Los videos Se me hacen Bien largos Ok Tranquilo Que pienso hacer Algo Bien lindo Y simétrico No El delfino Bueno chicos Hasta aquí el día El día El El video De hoy Por Porque Tengo cositas Que hacer Entonces Chau Nos vemos Hasta el próximo video Ahí creo que los homies Ya me van a ganar Pero bueno Chau